Muy queridos amigos, se va despejando el campo demócrata. Aumentan las posibilidades de que Joe Biden, ex vicepresidente de Barack Obama y precandidato en estas elecciones, salga bien en la jornada electoral del Super Tuesday este 3 de marzo del 2020. Esto se debe a su triunfo en South Carolina y a la oportuna renuncia de Pete Buttigieg, un joven de 38 años, exalcalde de una pequeña ciudad indiana llamada South Bend y a la de Tom Steyer, el financiero billonario con B de Barcelona, quien se retirara muy recientemente de la primaria del Partido Demócrata. Buttigieg hizo una espléndida campaña. El mundillo norteamericano conoció a un candidato inteligente, muy elocuente, soldado voluntario en las guerras de Afganistán, lo que en Estados Unidos se valora muy positivamente. Por otra parte, Buttigieg es gay y lo proclama abiertamente. Está casado con otro señor, lo que significa que a una buena parte de la sociedad estadounidense le da lo mismo la orientación sexual de sus líderes políticos. En todo caso, la carrera política nacional de Buttigieg ha comenzado. Si Joe Biden derrota a Donald Trump y se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos, probablemente le ofrecerá un puesto en el gabinete. ¿Acaso la Secretaría de Relaciones Exteriores? Al fin y al cabo, Buttigieg no solo entiende de cuestiones exteriores, sino habla ocho idiomas, lo cual se explica por sus orígenes malteses y suele ser rarísimo en Estados Unidos una nación esencialmente monolingüe. La isla de Malta, en el Mediterráneo, donde nació su padre, al sur de Sicilia, en Italia, en realidad es un pequeño archipiélago formado por dos islas y unos callos deshabitados. La superficie de Malta es de apenas 1.300 kilómetros cuadrados, pero con una población de 400.000 habitantes. Es un crisol de todos los poderes que se han impuesto en el viejo mundo. griegos, romanos, árabes, españoles, franceses e ingleses han dominado las pequeñas islas. Sospecho que el mundo oirá hablar mucho más de Buttigieg en el futuro. Les habló Carlos Alberto Montaner.